Anoche estuvimos asistiendo por invitación de la Cervecería Nacional Dominicana a dar detalles de los que internamente se va a tener en el Festival Presidente. Se ha bautizado como uno de los acontecimientos de mayor trascendencia a nivel mundial. Se le está incluyendo al evento espacios culturales, gastronómicos, musicales, como el Village Presidente del Front Stage. Es lo mismo que se hacen a nivel internacional cuando se hacen en festivales de esta naturaleza. Y artistas, Miguel Ángel, fuera del estadio. Y va a haber una sorpresa que la vamos a dar aquí como primicia en la próxima semana para que el público que esté participando llegue. Bueno, señores, y como se esperaba, Lili Estefan pidió excusas, pidió perdón al reportero Paco Fuentes luego de que esta en su programa, pues había... ¿No conoces a Lili Estefan? Ella es la presentadora del Gordo y la Flaca mundial. Ella es la flaca. Entonces, déjame contarte que luego de que la acabaran en las redes sociales, esta se retracta y pide perdón al reportero Paco Fuentes y también a la teleaudiencia porque se supone que lo que esta debió hacer cuando el reportero fue agredido por el señor Eduardo Llanes, apoyar a su equipo porque él andaba atrás la noticia y no importó las circunstancias y el modo agresivo en el que éste estaba reaccionando. Entonces, quería llevarle su noticia a ella. Ahora, ¿qué parece? Parece que el matrimonio y la ruptura y separación en la que ha estado atravesando la presentadora Lili Estefan, con un matrimonio de 25 años, pues le ha estado afectando porque se ve muy feo. Y esto a cualquiera le puede pasar, es de valiente que se retracte, no tenía otro camino. Sí, ya se retractó. Luego que la acabaran. Dijo que le pidió... Pero eso le debe estar afectando, tiene que manejar. Le pidió excusa a Fuentes. Se retrató en foto a David. Una falta de respeto a ese trabajador. Por supuesto, por supuesto. Da pena que artistas de la República Dominicana que son contratados para Estados Unidos tengan que pagar las consecuencias de gente que se ponen a venderlo allí. Ahí me escribió un señor desde Illinois que había contratado a Luis Miguel de la Margui. Lo tumbaron. Este señor me envió la comunicación, apellido Pérez, el dueño del negocio LV Restaurant. Contrataron a Luis Miguel. Luis Miguel yo me imagino que no sabe nada. Luis Miguel de la Margui. ¿Quién lo vendió? ¿Quién lo vendió? Luis Miguel viene con una serie por Netflix. No, Luis Miguel de la Margui. Luis Miguel de la Margui. La versión. Dicen que Luis Miguel podía caer preso. ¿Quién vendió? ¿Quién vendió? Dicen que lo vendió Max. ¿Pero cuál Max? La persona me dijo él. Dijo el señor que me escribió. Yo, lamentable ese caso. Porque allá hay muchos trabajadores. Muchos promotores serios. Muchos promotores serios. Muchos promotores serios. ¿Qué es lo que la pasada? Ay, yo. Ay, yo. Mira. Esto muy fuerte, esto muy fuerte. Saludos a los reporteros, promotores unidos. Muy buenos. Hay un problema en Santiago. Y es que los hijos de Tático Enrique, un famoso merenguero, quieren conseguir lo que su papá no lo dejó. Tático se lo vendió, se lo consuelo, lo mujerió. No digas sí. No digas sí. ¿Cómo es? No digas sí. No venga aquí. No venga aquí a manchar. A manchar el honor. Perdón, perdón. Cálletelo. Perdón, perdón. Cuando yo estaba aquí, todavía no había llegado. Cuidado. Cuidado. Perdón, perdón. Orden, orden. Perdón, perdón. Orden. Deja que el que lo hable. Carlos, sin ofender, continúa con tu tema. Orden. Él quiere demandar al prodigio a Giovanni Polán, que a Banda Real. Porque ellos tocaron los merengues de él, pero también lo tocó Fefita. Es un disparate, pero ha pagado derecho. No, yo quiero 200 millones de pesos, pero para caramba. ¿Eso se puede? No, 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 espérate. Es que ellos se han pegado, los muchachos, el prodigio y Banda Real. Con música de ellos, Giovanni. Pero ahí está su edad, hacen que le paguen los autores. Está bien, lo que pasa es que los hijos de la tinta con Enrique quieren que le den una suma autonómica de dinero que hay por fin. Yo voy a aclarar ese tema con la viuda nacional, Ori. Yo voy a aclararlo para que tú veas. La viuda nacional. Yo melo, yo melo. En nombre de la familia Villalona Évora, Fernando Villalona y sus hermanos quieren dar las gracias por la gratitud del pueblo dominicano, interesarse en la muerte de su madre. Especialmente a los artistas. Eddie Herrera, que dispuso su presentación aquí el pasado miércoles. En apoyo, en solidaridad con los Villalona Évora. Estuvo también en la funeraria Antony Ríos, Jacqueline Esteves, hermano Rosario, Sergio Vara. Estuvimos representando a nuestro equipo. También Julio Clemente, estuvo representando a nuestro equipo. Juan José Ventura, lo inculpamos porque estuvo enfermo. Juan José Ventura, el nombre del caballo que estuvo fuera. Entonces, en ese tenor, quería hablar precisamente del merengue. Señores, el Cijaron me ayuda. Mira, hay un resurgir aridio, tanto en Nueva York como aquí. A Luis del Merengue, a Luis Medrano, hay que aplaudirle lo que hace. Muchísimo. Y los merengueros que se la pongan fácil. A Luis, que se la pongan fácil. A Luis, que se la pongan fácil. A Luis, nos vamos.